Las relaciones laborales son el vínculo de trabajo que se da entre las empresas, los trabajadores y sus representantes. Para que puedan existir una relación fluida entre empleados y organización, se deben poner en práctica acciones que fomenten un ambiente de armonía. El acoso laboral es un problema extendido que afecta a muchos trabajadores en la actualidad. Muchas veces encontramos en los centros de trabajo personas que se han empoderado del centro del lugar donde están porque tienen años de estar ahí y creen que esa es su propiedad. Es una cuestión mental, una cuestión psicológica que ellos notan hasta el día que los corren, pues que dicen hay tanto tiempo que trabajé. Entonces esos conflictos psicológicos aparecen y ya no digamos el acoso laboral. Cuando entra una persona nueva, lejos de ayudarle, lo que hacemos es molestarlo, hacerle difícil la vida, hacerle difícil que el área de trabajo donde va a elaborar, pues sea, que procure no entenderlo. Entonces no somos colaboradores, precisamente porque a lo mejor es porque tenemos años de estar en esa empresa y ya nos creemos dueños, o porque también en algún momento esa persona sintió que la trataron igual y entonces viene el desquite con el nuevo. Entonces no es lo recomendable, ¿verdad? La solidaridad, la empatía, la fraternidad entre los colegas, los compañeros, ya sean de tiempo de estar en empresa o el nuevo, pues debería hacerlo igual. Se trata de un tipo de violencia en lugar de trabajo que puede tener consecuencias físicas y mentales sobre la víctima, afectando a su faceta personal, familiar y profesional. De forma generalizada, podemos decir que el acoso laboral intencional, silencioso, desigual, repetitivo. Las causas de un comportamiento de acoso laboral pueden variar dependiendo de la situación, pero algunas de las más frecuentes son envidia o celos hacia un compañero, diferencias políticas, religiosas, culturales, entre otras, lucha de poder entre compañeros o superiores, problemas de trabajo en equipo. Procurar ser empático, procurar no aislarse, porque eso sería peor, procurar dar lo más que puede en el trabajo, coopere con las personas, para que la vean que usted es colaboradora y que es sociable con los demás. Que a pesar que la están señalando o se están riendo de su forma de llegar, de forma de vestir, etc., entonces usted siempre está colaborando. No así, ¿verdad? Tampoco es que va a dejarse agredir cada momento, ¿verdad? O le van a recargar el trabajo porque, como usted es la nueva, usted lo tiene que hacer para que no le hagan acoso laboral, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las recomendaciones que usted puede hacer para socializar, para bajar un poco, mientras usted y los demás lo reconocen en esa empresa. Para Noticias 12, Nora González.